Por lo menos durante esta semana se ha dado algo que algo de esperanza me da, algo de esperanza me da, y me alegra, me alegra y celebro que entre a la política el señor Javier Milei, mucha gente fundida e indignada, de ambos lados, del kirchnerismo y del macrismo, siempre tan del lado de la democracia por supuesto, abiertos a que se presente gente a competir en la política, siempre como los acostumbra, me alegra que incursionen en política, la verdad a algunos les molestará, perfecto que así sea, que les moleste y les moleste muchísimo, y me alegra que así sea, a ver si lo consigo Milei para una charla, estaría interesante, la verdad, estaría interesantísimo. Aquí estoy en una nueva entrevista acompañado por el gran economista Javier Milei, hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por prestarte esta entrevista, hace mucho tiempo tenía ganas, y bueno, en lo personal sos un gran referente para mí, así que te saludo y gracias por dar este espacio. Hola Mariano, y es un gusto tener la posibilidad de hablar contigo, y gracias por tus palabras para conmigo. Sí, sí, bueno, será clave esta elección, sin lugar a dudas, para definir el futuro y ver cómo se arma todo de cara a 2023, que falta un montón todavía Javier. Eso te lo digo, o sea, veamos qué pasa en el 2021. Y después nos permitimos soñar con el 2023. Exactamente. ¡No, no, no! ¡Abajo! ¡Vamos Milei! ¡Vamos, estamos contigo! ¡Hoy, mañana y siempre! Ahí está la foto que tengo de Javier. Para que vean... Para que vean... Que efectivamente yo estaba ahí. Voy a poner la foto acá en el programa y ya se las muestro. Sí, es grabado por mí, todo esto que estoy pasando está grabado por mi persona. Muy emocionante, muy emocionante jornada. Tenerlo ahí cerquita al lado de Milei fue una gran experiencia. Acá tengo la foto, acá está la foto. La gran foto de la noche. Javier Milei, Javier Milei y Mariano Pérez. Bueno, yo estaba ahí al lado grabándolo a Milei. Varios de los gritos desaforados atrás de Milei son míos. Muy bueno lo de Milei. Ojalá una elección bárbara, dice Gustavo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Como para no emocionarse. Hoy, después de tantas traiciones, de infiltrados, de valijas voladoras... Para quién será, ¿no? Es una pregunta un poco técnica, pero en un sistema de banca libre, con 5, 5 accionarios, ¿habría crédito? Sí, obvio. ¿Cómo tendrías? Una parte es el almacén de valor. Es como si tuvieras una caja fuerte. De hecho, tenés que pagar usted para que te guarden la plata. Y el otro es la banca de inversión. Todo eso otro va financiado al crédito. ¿Ves? Para financiar al crédito. O sea, es puro crédito. Pero lo que pasa es que queda encapsulado el vínculo entre el ahorro y la inversión. Y eso es lo que hace que estar cansado así... Si volvieras a ningún problema, se resetean los precios. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y en el precio de... ¿Por qué se les tira? 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 Claro. Entonces, se les tira, se resetea en el precio. Parece que es central. No hay más arriba. Se le viene a un quilombo. Lo pierden. Los que estén en ese fondo y nada más. Lo bajan, lo bajan, lo bajan, lo bajan, lo bajan, lo bajan, lo bajan. Sin dudas que se les nota el miedo. Todos, como les decía recién, quieren hablar de menos impuestos, más libertades, ¿no? Quieren parecerse mucho en lo discursivo a mi ley. Ahora, de repente, son todos liberales los políticos de la Argentina, ¿no? Aquellos políticos que durante años nos han matado impuestos y nos siguen matando impuestos, que no han bajado uno solo y han subido tantos, hoy de la nada todos hablan de que no, los impuestos son muy altos y hay que bajar. Y yo, bueno, muchachos, están en el poder, ¿no? La reta. Usted está en el poder, señor La reta. El gobierno, el kirchnerismo. Ustedes están en el poder. ¿Por qué no los bajan ahora? Esta campaña volveremos a estar contigo. Aventaremos de corazón. Al libertad que despertó a mi nación. No me importa quién te dista. El Macri te atradical. Queda claro en Argentina. Como un hijo de libertad. A mí, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Aventaremos de corazón. Al libertad que despertó a mi nación. No me importa el kirchnerista. El Macri te atradical. Queda claro en Argentina. Como un hijo libre. Como un hijo libre. Al libertad que despertara. Al FX en general. ¡Suscríbete al canal! Para terminar, quiero invitar a todos los que me están acompañando en esta gesta y muy en especial al hijo de nuestro máximo prócer del liberalismo, Alberti Venegas-Lich, hijo de Alberto Venegas-Lich, hijo. Por ende, quiero que escuchen fuerte de qué se trata el liberalismo, tal como lo definió Alberto Venegas-Lich, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Esto es Breakpoint, punto de quiebre, desde el lugar de los hechos, desde el búnker de Javier Milley. Estamos aquí, el búnker de la libertad avanza. Ustedes, como podrán ver, todos los medios, todas las cámaras, toda la inversión. Y yo acá, con mi celular y este micrófono, que me compré gracias a sus aportes. La verdad que una muy linda noche. Bueno, cuando empecemos a ver resultados y cuando salga y se confirme, se llega a confirmar esto, que mire, está sacando un 11, 12%, muchachos, explota todo y nos vamos todos de fiesta. Ya estamos por tener los datos en la ciudad. Ya estamos por tener los datos en la ciudad. A ver, a ver, a ver. 33,65 torsapas, 22,35. A ver, a ver. 13,66 Javier Milley, señoras y señores. Casi 14 puntos Milley. Impresionante. Le ganó López Murphy. Se escuchan los festejos. Se escuchan los festejos, señoras y señores. 13,66 Milley. Los festejos acá. 13,66 Javier Milley. Se escuchan los señores. La alegría es absoluta. La alegría es absoluta. Y en cualquier momento lo tenemos a Milley por acá. La alegría es absoluta. El createdino. con un ritmo de libertad. A mí, mi buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo, a esta debo de corazón a liberar quieto en toda mi nación. Yo me importa que se quita el matrimonio radical que haya que haya una Argentina con un ritmo de libertad. Y cuanto más avancemos en las ideas de la libertad y más conciencia tengamos de ellos y más conciencia tengamos de las mentiras de los políticos, más herramientas vamos a tener para sacarlos a patadas en el culo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Hoy estuve charlando. Ingresaré, ingresaré grabando a Javier Milei. Como hicimos la otra vuelta, pero esta vez desde la perspectiva del propio Milei. O sea, Milei acá, yo acá grabando detrás, la perspectiva de lo que vaya viendo Javier Milei será lo que se vea en el video que tenemos en exclusiva para Breakpoint. ¡Viva la libertad, carajo! 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 ¡Saludadero! 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 Ahora vamos a llamar a alguien que lo filmó como en primera persona. Sí, ese es. Mariano, Mariano. Bueno, chau querido. Gracias, gracias por el trabajo enorme. Me llevo el vaso con agua. Ah, ¿cómo te vas a llevar el vaso? Venga acá. ¿Qué haces, Mariano? Un gustazo estar acá con vos sentado, la verdad. No, por favor. Contanos cómo se ve... Contale a la gente lo que viste vos. Que trataste de filmarlo como se pueda. Sí, sí. Bueno, parece que terminé peleado como con Iván Drago. La verdad es un golpe, un empujón que uno va recibiendo. Es tremendo lo que se vive. Bueno, los povos son así. Sí, sí. Fue un honor para mí grabándote así desde atrás. La visión que vos vas teniendo de... Y la gente que se tira... O sea, para agarrarte todo lo... El cariño que estás generando en la gente es tremendo. Es tremendo y cuando nosotros... Te sentiste como Mick Jagger un rato. Sí. Y... Perdón, perdón, perdón. Lo que fue increíble... Es que bueno, al principio cuando llegás... No, gracias, gracias. Al principio cuando llegás, bueno... Toda la gente que nos rodea, viste, las banderas, yo... Veía tu pelo y no mucho más. Pero cuando giramos, viste, está toda en bajada. Toda la gente, las banderas, el humo, el león, ese llama que estaba en la pantalla. Fue tremendo, dije, no puede ser. Esto es tremendo. Parece una película, parece un recital. Bueno, es muy parecido a ese concepto. Y es algo que... Que estás generando vos, que es tremendo en la gente. Que uno ve los demás actos y que es una cosa triste y que están así, qué sé yo... Todo con gente... Sí, ¿y cómo es el laburo de filmarlo? Porque debe ser un quilombo... No, fuertemente. O sea, debe ser como en un sismo. Sí, en un momento iba levitando. Ah, iba levitando. Todo apretado, todo se apretaba, acelera una cosa... Iba hacia atrás. No sé cómo mantuvo el pulso. La verdad es uno de los preguntes. Pero quedó bueno el vídeo, quedó bueno el vídeo. Sí, sí, la verdad es que no puedo parar de verlo. Igual, digamos, la sensación de estar ahí es más fuerte, ¿no? Pero, Dios, o sea... Es increíble. Es increíble poder ver eso. Y bueno, poder vivir todas las... Me hiciste conocer la ciudad de Buenos Aires. Yo no soy de acá. Me hiciste conocer toda la ciudad. Yendo a todos los lugares a grabarte. Es increíble lo que se está generando en la gente. Y lo que me parece tremendo es... Más allá de todas las caminatas, las que son espontáneas... No, porque las que anuncian... Yo puede caer un tipo a buscar la foto nomás. Las espontáneas son maravillosas. Pero vas caminando y te cruzas la gente. Y te cruza todo el mundo. Y los laburantes que salen de los comercios y te saludan. Sí, yo me acuerdo del día de la primavera. Sí. Que hacía un calor tremendo. Me estaba derritiendo. Pero fue muy interesante. Sí, la verdad fue tremendo. Tener una experiencia única. Haber podido vivir toda esta campaña y seguirte bien de serla. Y bueno... Un orgullo absoluto. Realmente. Estimado. Y nos estaremos viendo el 14 en el Bunker. Sí, el domingo. Dale, el domingo te ves en el Bunker, ¿no? Vamos en el Bunker. Sí, sí. Estamos transmitiendo para toda la gente y charlamos un rato. Dale, hacemos otro quilombo de esos. Dale. Un gusto. Un gusto. Para los radicales. Claro. ¿Cómo les va? Bueno, bueno, ahora vamos. Estamos... Estamos... Estamos hablando con todos ustedes. No sólo eso. En esta elección, somos los únicos que hemos logrado crecer desde las PASO. Y nos hemos consolidado como la tercera fuerza de la ciudad norteña. ¡Gol! 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 Me mataron, señores. Ha sido un honor acompañarlos a todos ustedes. Estamos viendo mañana. Suscríbanse todos. Compartan esto. Mañana, 22 horas. Breakpoint.com. Repasamos todo lo que nos dejó esta noche. Histórica. Y bueno, vamos a ver si después grabamos algo con Javier. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Me parezco a Peter Parker. Al de todo y a Maguire, eh. Al mejor de todos. Nos vemos. ¿Cómo les va? Estamos aquí desde el Congreso. Tuvimos unos pequeños problemas. Me estoy muriendo de calor con esto acá en la cara, pero bueno. Es el lamentable protocolo que hay que cumplir para entrar a este tipo de lugares. Estamos aquí. Recién pasó Randazzo. Recién pasó Miriam Breitman. Va pasando la gente. Tengo entendido que ya pasó el señor Javier Mineiro. Tengo entendido que ya pasó José Luis César, pero aquí estamos del Congreso. Sí, nombré al diputado electo Ricardo Hipólito López Murphy, Javier Gerardo Miley, Paula Mariana Oliveta Lago y Victoria Eugenia Villarroel. Silencio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes no saquen la panza. Diputados, Ricardo Hipólito López Murfi, Javier Gerardo Milei, Paula Mariana Oliveto Lago, Victoria Eugenia Villarruel, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por las víctimas del terrorismo, sí, juro. Bueno, acá estamos con Javier Milei. Javier, unas palabras de aliento para todos los liberales que por fin encuentran representación aquí en el Congreso. Bueno, lo que hay que señalar es que estamos frente a un evento histórico. Pensemos que es la primera vez que llega un liberal libertario a un Congreso como diputado en la historia de los hispanoparlantes. Así es que estoy feliz, orgulloso y teniendo bien en claro la responsabilidad histórica que ello implica. Así es que, bueno, digamos, ahora el desafío es seguir dando la batalla cultural, pero también, digamos, con una impronta política y planteando a la sociedad una discusión moral, de modo tal que quede en claro, digamos, quiénes defendemos la libertad y quiénes no. Bueno, de parte de toda la gente que no encontraba representación y hoy en día la tiene, te agradezco en nombre a todas. Muchísimas gracias. Para mí es un placer para con alguien que trabaja tan, tan bien. Tenemos que meternos en algunos actos más en el medio de la gente. El lunes que viene en Rosario. Bueno, esa sería una buena idea. Dale. Gracias, Javi.